No te olvides que el 18, 19 y 20 de octubre, CompraGamer, va a estar en la fiesta gamer más grande de Latinoamérica. No, mentira, la más grande de Brasil, pero sonaba bien en el spot gamer. Gamer, gamer, gamer. Vamos a estar en la misma fiesta gamer a la que el año pasado se le cortó toda la voz. Vas a gritar todos los nombres de las marcas posibles con tal que te regalen algo. Sí, porque todos los gamers quieren llevarse su venir. La servilleta de la hamburguesa que te comiste parada en el patio. La entrada toda rudada y manoseada. O una botella de agua que revolvió el influencer desde nuestro escenario. No te vas a querer sacar la pulserita por un mes a pesar de que se le haya borrado el logo. Y como nuestro stand, el de CompraGamer, está en la entrada, vamos a ser el punto de encuentro de todos los perdidos. Van a estar los Millenials y los Centennials. Van a estar todos los gamers. Vamos a tener unas ojeras como una casa porque vamos a tener una arena, papá. 26 computadas para que compitas, para que te lleves los premios. ¡Premios, premios, premios! Vas a poder jugar CSGO, Minecraft, LOL. Y como sabemos que sos un hater que nunca estás conforme con nada, andate a los comentarios y dejanos qué juego querés ver, papurri. Vamos a chivar la camiseta. Esa es la del squad, que son más poliéster que otra cosa. Para darte una experiencia a otro nivel. Esto va a ser una fiesta Gamer. Gamer, Gamer, Gamer. Y como siempre, auspicia en las marcas más piolas. Zotac, Cooler Master, Team Force, ViewSony, AMD y Western Digital. No seas sortido, consolero, y vení. ¡Te esperamos, vení! 18, 19, 20 de octubre. Compra Gamer en Argentina Game Show. ¡Vení, vení, vení, papá! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení!